¿Qué es la homosexualidad? Son un espectro poblacional muy pequeño, muy pequeño y además tiene ya una explicación en la conformación de una persona que tiene una conformación anatómica que no corresponde con su conformación hormonal. En esa conformación, ¿quién tuvo la culpa de que esa persona pasara lo que pasó? Una mamá llegó allí hablándome que es su hijo y tenía mucho pendiente porque se andaba juntando con esos degenerados de los geys. Yo le dije, pues condenate tú misma porque tu hijo se formó así en tu vientre y no se formó como un degenerado ni como un perverso, se generó con una composición que tú te haces bolas. Entonces, cálmate, tú eres madre de ese niño y ese niño empecé a hacer lo que hoy es desde tu vientre. Así es que, pues a la primera que yo echara afuera eres tú la perversa primera. Entonces, en este sentido, digo algo muy sensato, digo el evangelio. ¿Por qué? Por el hecho de que venga y se acerque a mí una persona gay o una persona lesbiana. Si inmediatamente voy a pensar que es una degenerada, depravada. Esto es lo que tienen los homofóbicos. Es esto. Es una enfermedad mental en donde tú al homosexual lo ves como un depravado, como un promiscuo, como... Esto se necesita estar malito de la cabeza. ¿Cuál es el replanteamiento ahora? ¿Cuál es el replanteamiento? El que siempre ha tenido, el que ha tenido la iglesia siempre. Y tenemos que releer con más cuidado, en el contexto histórico y en el contexto real, los textos bíblicos que les hemos azorajado en la cabeza a los homosexuales para decir que están condenados en la Biblia. Tenemos que leerlo con mucho más cuidado.